El Partido Social de la Unidad Nacional convocó a la elección del directorio departamental de esta colectividad en el Departamento de Arauca con el fin de elegir el directorio para las próximas elecciones. La Asamblea del Partido de la U estará moderada por el Secretario General a nivel nacional. Mañana nos reunimos los directorios municipales del departamento, seis directorios, concejales, ediles, directivos de partido en todo el Departamento de Arauca, militantes del Partido de la U para elegir 15 miembros del directorio departamental y luego elegir el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero del Partido de la U. Esa elección, los miembros elegidos van por dos años y con eso queda definida de una vez la estructura orgánica del Partido de la U en el Departamento de Arauca por los próximos dos años. Según Albeiro Banegas, coordinador del Partido de la U en el Departamento de Arauca, la Asamblea se realizará presencial y vía virtual. La Asamblea se hará presencial, semipresencial y virtual con el objeto de darle la oportunidad a todos los municipios que participen y voten. El secretario general del Partido de la U a nivel nacional, Jorge Zaraba, es quien preside la Asamblea de esta colectividad. Está presidiendo el evento el doctor Jorge Zaraba, que es el secretario general del Partido de la U en Colombia y estaremos también en conexión a nivel nacional con la doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido. Luego de la Asamblea del Partido de la U, se hará la presentación de las hojas de vida de los precandidatos a integrar la lista a la Cámara de Representantes. También van a hacer su presentación las personas que en nombre del Partido de la U van a presentar sus nombres aspirando a la Cámara de Representantes. Hay dos posiciones en el Partido de la U. Una es que haya lista del Partido de la U a la Cámara de Representantes y la otra es que haya una lista de coalición. Es decir, que la U haga equipo con otros partidos para aspirar a la Cámara de Representantes. La Asamblea Departamental del Partido de la U se realizará mañana sábado 2 de octubre del presente año. El evento se hará en un templo de la Iglesia Carismática Internacional que queda al frente de FEMAR, un templo cristiano. El evento comienza a las 9 de la mañana en punto, termina a las 12. Con esta Asamblea Departamental se elegirán los directivos departamentales del Partido de la U en el Departamento de Arauca por dos años.